Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión vamos a estar mostrando como cambiar la clave de nuestra red Wi-Fi o el nombre de la red Wi-Fi de nuestro hogar, la web LAM o LAM, simplemente o hacer un reseteo de cualquier router pero antes de comenzar por favor suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores y activen la campana de notificaciones. Empecemos Lo primero sería ingresar a la página de configuración del equipo en cuestión, una de estas dos son las que utilizan las compañías esto varía dependiendo de la compañía de proveedora de servicios, pero en una de estas dos siempre funciona también podemos investigar cuál es la dirección IP predeterminada en la conexión, en las propiedades de conexión de la red y ahí deducimos cuál es la página de inicio, entonces abrimos el navegador de su preferencia ingresamos la dirección IP en un 10.0.0.1 normalmente se utiliza para Claro, Verizon y estas compañías telefónicas mientras que el 192.168.0.1 se utiliza normalmente para Artis, Orange y las demás compañías. Una vez ingresemos entonces a la página vamos a ingresar el nombre de usuario y contraseña para poder acceder a la configuración normalmente los nombres de usuario y contraseña serían admin arriba y abajo, sino admin como nombre de usuario y 1234 como contraseña o en su defecto utilizamos el número de serie del router como nombre de usuario y como contraseña una de estas tres formas deberían funcionar. Una vez dentro entonces de la configuración nos dirigimos a WebLAM en configuración avanzada y nos dará la opción de cambiar el nombre de la red y la contraseña yo les recomiendo utilizar una contraseña cifrada en combinación con alfanuméricos, es decir números, letras, símbolos tanto números como en letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos los mínimos serían 8 dígitos, pero mientras más dígitos y mientras más combinaciones de símbolos letras y números tenga, más segura será la configuración y deshabilitar la opción de WPS para tener mejor seguridad, mayor nivel de cifrado de seguridad en la red misma y esto nos ayudará a poder evitar los intrusos en nuestra red LAM o WebLAM acá ven en configuración en WebLAM, damos a aplicar, una vez damos en aplicar entonces esto nos enviará a los cambios se desconectarán los dispositivos que estén conectados y debemos de darle a conectar nueva vez e ingresarlos en los cambios que hemos establecido esto ha sido todo en este vídeo por favor denle me gusta, comenten, compartan para que este contenido llegue a más personas y muchas gracias, esto aplica para cualquier marca de router acá vemos, ya estamos dentro de la configuración de la página del router podemos darle a resetear o en su defecto los routers traen un botón o un orificio que dice reset que debemos de pullar durante unos 10 a 15 segundos pero para asegurarnos del reseteo yo les recomiendo 20 a 30 segundos mantener presionado el botón de reset y esto reseteará los valores de fábrica si da error en el nombre de usuario para ingresar a la configuración ya que esto indicaría de que previamente han cambiado los credenciales de ingreso a la página de configuración si no nos permite ingresar con los datos que yo les he presentado muchas gracias, esto ha sido todo, denle me gusta, comenten y compartan y no olviden por favor suscribirse al canal y si les ha funcionado por favor comenten y regálenme un like esto nos permitirá cambiar tanto el nombre de la red de transmisión de la red como la contraseña el tipo de cifrado y podemos habilitar también varias señales ussd o también podemos poner la señal invisible o ocultar la señal wifi pero sería también mucho más segura bueno ahora sí me despido y espero haya sido de utilidad y de beneficio y haya solucionado el problema que ustedes tenían muchas gracias